Valencia-Real Madrid y FC Barcelona-Atlético de Madrid serán las dos semifinales de la Supercopa de España 2020 que se disputará a principios de enero en Lleda, Arabia Saudí, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la ciudad del fútbol de las Rozas. Las cuatro manos inocentes, los internacionales Sergio Busquets, José Luis Gallá, Saúl Ñiguez y Sergio Ramos, procedieron a coger una bola con el equipo y otra con la posición que ocuparía en el cuadro para la realización del sorteo que no trajo de inicio ni un clásico ni un derbi madrileño. Sobre la elección de Arabia Saudí como país anfitrión de este torneo, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, explica las motivaciones. Hemos firmado una serie de acuerdos sociales importantes para esos niños y niñas. Vamos a liderar, conjuntamente con nuestros compañeros de la Federación de Arabia Saudí, un plan estratégico muy ambicioso, un plan formativo muy ambicioso, el comienzo de una competición doméstica femenina que será supervisado desde esta federación. Además, Rubiales ha confirmado que tanto mujeres como hombres podrán acceder al estadio en estos partidos con plena igualdad.